Cómo negar que te amo si se nota que te quiero Cómo poder ocultarlo dentro de mis sentimientos Cómo negar que te extraño, que me muero por tus besos Cómo escapar del encanto que tiene en tus ojos tiernos Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz, sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda, es que nadie es tan linda Que es solo una sonrisa Me obliga a que te quiera Te voy a dar un mundo de caricias Y a llenarte la vida de las cosas más tiernas Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz, sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Y así se quieren John Rubio y Dina Castañeda En Hotel Rey Y en Paraguay El gran Florencio Almada ¿Cómo ocultar lo que siento? Cuando te tengo a mi lado ¿Cómo ocultárselo al viento? Si es nuestro mejor aliado ¿Cómo escapar del silencio? Si estamos enamorados ¿Cómo olvidar un te quiero? Que ayer salió de tus labios Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda Linda Es que nadie es tan linda Que es solo una sonrisa Me obliga a que te quiera Te voy a dar Un mundo de caricias Ya llénate la vida Ya llénate la vida De la cosa más tierna Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Gracias por ver el video